¡No dejes de luchar! ¡Lo vamos a lograr! ¡no murido jamás será vencido! ¡Vengan! ¡A los lados! ¡Aquí no hay acarreados! ¡A los lados! ¡Aquí no hay acarreados! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solución! 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 ¡La gente se pregunta, ¿quiénes son? ¡Somos de Jesús! ¡Decidimos solución! ¡Solución! 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 ¿Se siente que Jesús está presente? Sí, claro, claro que sí. ¡Se ve! ¡Se siente que Jesús está presente! ¡Se siente que Jesús está presente! No, pero alguien nos abre la atención, personalmente. No, yo llamadas telefónicas no, personalmente. Vamos a dar la vuelta, y en la vuelta... ¡Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir! ¡Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir! No, no, no! ¡ geschrieben den송! ¡Adiós! ¡Colera la vuelta! ¡M bentidio, am machená ben bonito! ¡Ley grupo uní, amassé resino! ¡Gracias! ¡Gracias!